Estoy fascinado con este invitado que tengo hoy, que no va a imitar a más nadie, excepto esta noche y la última vez. ¡No! ¡No! ¡Si de eso come! ¡Por favor! ¡No vemos de eso! ¡Tenemos que seguir imitando! Es que de hecho, mira, lo importante de este negocio es que tú puedas combinar las dos cosas y que puedas brindarle a la gente una forma de reírse y también de enamorarse con las canciones de Euler, ¿no? Bueno, me estás tratando de convencer, lo voy a pensar, voy a ver para ver... Es más, si vas el 2 de agosto al concierto, te vas... Al anfiteatro de Latillo, ¿no? Al anfiteatro de Latillo, que a las 7 de la noche es un domingo, pueden ir perfectamente, o sea, puedes ir sin problema. Y las cherries abren, las cherries abren. Pero vamos, Jota, vamos y el lunes no trabajamos, porque si el lunes trabajamos, nada de tranocharse el domingo. Pero si se sale a las 10 de la noche. No, no creo, sales a las 9 como tarde. Vamos a tomar un refresquito. Bueno, queridos amigos, esta noche de verdad me da muchísimo gusto. La quiero mucho, la admiro mucho, he seguido su carrera siempre y me encanta que está de nuevo ante las cámaras de la televisión. Es muy bella y es muy buena actriz. Quiero que recibamos con un gran aplauso y darle la bienvenida a Rosalinda. ¡Guau! ¡Guau! Bienvenida, bienvenida. Bienvenida a la mesa. Hola, ¿eh? ¿Qué tal? Muchas gracias. ¡Qué bueno, qué bueno, Rosalinda! Que hace honor a tu nombre, Rosa Llanos. Son antiguas Rosalindas, pero ella tiene su gran apellidote. Claro. De que todos la recordamos y la queremos como la actriz. Bueno, y la llegada de Rosalinda, esta mesa el día de hoy, que estamos también de regreso pensando en usted, es que estamos reuniendo un montón de artistas comprometidos con lo que se ha convertido en el gran premio de Venezuela, el Mara de Oro, que está por entregarse la semana que viene en Maracaibo. ¿Y todos nosotros vamos a estar allá? Claro. En todas las edades. Este jueves se entrega el premio, el Mara de Oro. Por cierto, quiero hacer una parte con el permiso de todos ustedes, porque ese es un premio que me toca a mí muy de cerca. He tenido la virtud, la suerte y el privilegio de tenerlos todos. ¿Todos? Todos, porque cuando ya dan el Mara de Platino, pues quiere decir que ya. Se jubilaron. Exactamente. Pero qué maravilla de jubilación. ¿Cuántos no quieren estar jubilados de esta forma? ¿Cuántos? Tener un Mara de Platino es porque tienes una trayectoria dentro de tu carrera. Y eso no lo digo porque lo tengo yo, sino porque todos los artistas tienen la oportunidad y pueden soñar con tener un Mara de Platino alguna vez. Después Pedro dice que tú te pareces mucho a mí porque tienes el ego desbordado. Esto no es ego desbordado, esto es reconocimiento a una señora que es la marca realmente. Pero eso es indiscutible. Así de simple. No te puede parecer nada a mí. Tú no te puedes parecer nada a mí. Una institución, imagínate, desde que yo veo a Carmen Victoria siendo una mujer tan bella y que todavía sigue siendo hermosísima. Los que tienen la oportunidad de verla fuera de cámara también lo apreciamos así. Qué bueno, a ver, Julián, que tú no lo digas. El ego me lo están levantando ustedes a ver si no lo quiero. Y hoy lunes más que nunca. Yo inventaría otro premio ahora, más arriba que el de Platino, para volvértelo a dar. No, pero me pueden repetir el de Platino, ¿no? Doble Platino. Juan, muchas gracias. Ah, doble. Por fin le voy con la voz a Rosalina Celfate. Rosalina, qué placer tenerte aquí. Ay, gracias por la invitación, de verdad. Y sobre todo venir para tu programa para hablar de un premio venezolano que se entrega para el talento venezolano, para los artistas, así sea como reconocimiento o en carácter de, bueno, de muchas categorías, ¿verdad? A ti te lo están dando también. A mí me lo están dando en la categoría de reconocimiento y este es el segundo premio porque la primera vez fue hace como, yo creo que como 20 años o 15 años que fue como actriz revelación, ¿no? Ahora tú vas a estar con nosotros bastante tiempo durante lo que queda del programa porque qué bueno es verte ahora como la directora de ese colegio tan tremendo. Ay, qué chévere. Que vemos todas las tardes que te quiero comprometer. Ay, ok. Tú eres la directora. La directora regañona. Vas a obligarla a estar aquí. Muchachos, traigo a mis muchachos, bueno, entonces les voy a decir a mis muchachos que se vengan ya. Ahora, parece la hija de Ana María. Parece la hija. Ay, pero qué bueno, puedo hacer doble papel. Mira, Rosalinda, a mí me encanta y debo decirlo aquí en público y sobre todo a ti que eres lo que estás haciendo en este momento, esa historia juvenil, porque le da la oportunidad a estos jóvenes que están ahorita en pantalla, por cierto, que eso es una caterva de muchachos valiosísimos, son un hallazgo dentro de la televisión. Son bellos, son talentosos. Pero te voy a hacer una pregunta, ¿todavía estudian verdad? Claro, estudian en la universidad, también se están preparando. No, no, pero no los papeles que desarrollan, sino estudian en la vida real. Claro, estudian en la vida real, o sea, aparte de ser actores, estudian actuación, estudian arte dramático, estudian carreras universitarias, otros están terminando otros estudios, paralelamente están trabajando en la novela ¿Qué clase de amor? Y es representativo de la juventud venezolana, echados para adelante. Yo quiero felicitar a todo el elenco, pero también muy especialmente a Benjamín Coen, que es un muchacho joven, que viene haciendo una tarea maravillosa en teatro, en televisión, y qué bueno. Sí, hemos hecho unas buenas obras de teatro en el Ateneo de Caracas con él, y después esta es su primera incursión en PNI. Ahora, hablando de incursiones, tenemos una sorpresita más para Euler, así que ruédala. Realmente veo un chico enfocado, con sueños, con propósito en la vida, veo en él mucho talento, muchos dones naturales que traía desde pequeño, una pasión por la música, por el canto, por tocar cualquier instrumento, de hecho una facilidad muy grande por cada uno de ellos, pasión sin igual por lo que es el piano, el teclado, de hecho creo que han sido fuente de inspiración grande para él, todos aquellos tecladistas famosos, pianistas famosos. Tenía una facilidad enorme para poder imitar las voces, un talento innato de verdad, que admiro profundamente como su hermana, además una calidez en él como persona extraordinaria. Amigo, hermano sin igual, dadivoso, excelente, siempre está ahí cuando lo necesita, siempre una mano amiga, tanto con sus amigos, también con sus familiares cercanos. Realmente nos sentimos muy orgullosos de ti Euler, estamos en tus sueños, todos estos logros, toda esta pasión con la que tú te has entregado, de verdad que la festejamos, la celebramos en gran manera, te queremos mucho. Eso sí es una hermana, eso sí es una hermana, qué bonito, qué bonito. Qué bella, de verdad. Oye. Está emocionado. Un beso grande, de verdad que no entiendo cómo hicieron ustedes todo esto, pero de verdad que... Aquí hay un equipo de producción que hace eso y muchas cosas más. Así que tú nada más cantas. Te pareces, te pareces tanto a mí, que no puedes engañarme. Ay, cuánto ganas, mejor no me digas, sé tanto. Ah, poquito. Cuánto ganas por mentir, mejor dime la verdad. Sé que me vas a abandonar y sé muy bien por quién lo haces. ¿Tú crees que no me daba cuenta? Ay, es que lo que pasa... Ay, tan bellas estas damas y yo que no puedo hacer nada, pero no importa. Es que no quise más problemas con tu amor. Ay, muchas gracias. No se separe, seguimos a ti por mucho más. Tu seducción y así...